Música Buen día gente, saludos cordiales, extensivos a todos esos jugadores de aquí, arboristas, trabajadores del árbol. Bueno, yo soy Johannes Medina y hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Nos Vemos en el Árbol. Nos vinimos a Campana a trabajar con Saúl, con Álvaro, con Pablo. Vamos a limpiar este terreno que está acá, a sacar un par de árboles. Van a construir. Y bueno, todo este pino caribe está encima de estos techos, de estas viviendas. Así que bueno, un trabajo complicado que requiere un poco de paciencia. Aquí en principio instalamos un punto de anclaje para apiar todo lo que es este segmento del árbol. Y allá arriba instalamos otro para apiar todo lo que es este otro lado del árbol. Vamos a usar esta otra cuerda que tengo acá para guiar el descenso de las ramas. Así que bueno, gente. Vamos a ver cómo sale todo esto. Allá abajo está Saúl, está Pablo, está Álvaro, está Juliano. Vamos a darle con calma. Así que bueno, vamos a ponernos manos a las obras. Claro que sí, amigos. Vamos a ver cómo sale todo esto. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!